Bienvenidos a un nuevo video con su amigo Benny Capuyol y en esta ocasión me encontraba haciendo una pequeña room de Dead Cells, solo para farmear runas, perdón, almas, perdón, células, y pues como pueden ver ya llegué hasta el post, otra vez hasta el post final, tomé una ruta distinta al sepulcro de los olvidados, lo que se llama, que necesitas de las luces para poder ir pasando, llevo 45 minutos jugados, es una room que me salió excelente, o sea simplemente hay que ver las estadísticas que estoy llevando, estoy llevando un arma plus plus, de hecho mejora tres veces que me da brutalidad, estoy llevando entre todo lo que estoy llevando, estoy llevando menos 50% de todo el daño que me hagan, estoy llevando un arco que ralentiza y los pone más lentos durante un par de segundos, lo mío es una bomba congelada, el amuleto me da 20% de ese daño recibido menos, más uno de supervencia y uno de tácticas, estoy llevando 16.63, es sin duda la mejor room que he hecho en todo Dead Cells, sin tocar cofres malditos, si hubiera agarrado los cofres malditos y hubiera llegado hasta acá, estaría fácilmente 26.63, es impresionante, realmente no tengo unas mutaciones muy buenas y mencionarles que es la primera vez que me voy a enfrentar al asesino con una célula de jefe activada, tal vez no sea mucho una célula de jefe, pero pues es una célula de jefe activada, encontré un par de planos, un par de mutaciones extras y pues esto de, creo que la de, hay dos que encontré, una que se llama llave tuercas o algo así, que hace caer a los enemigos las flechas que les claves, que hacen tácticas y también encontré esta que es la maldición, el restar o un 75% de vida y requiere dos veces menos muertes para liberarte de ellas, la verdad no sé qué decir, es impresionante esta room, vamos a ver qué pasa contra el asesino, la verdad no quiero pasármelo, no sé, recuerdo la primera room fue muy épica, esta vez trataré de no gritar como niña y ver qué tal, por cierto, antes de entrar a la sala ya ven que puse todo el overlay de Smash, he preparado unos cuantos overlays para los directos después de unas cosas que me dijo Kuro y pues intentaré mejorar poco a poco, este video no quiero subirlo apenas lo termine, así que vamos a darle al asesino, lo debo subir otro día porque después de que termine esto quiero empezar el directo de Wapu, estoy, estoy extasiado, vamos a ver qué tal, por cierto mi espada hace más daño cuando está congelado alguien, lo cual me viene de lujo, tengo demasiado daño, ya me di cuenta, tengo que tener cuidado ahora con las espadas, la mejor room de The Sims que he hecho en mucho, mucho tiempo, vaya esta hielo, bueno, esto es lo que también quería mostrar, voy a aprovechar para que vean cómo tengo actualmente las armas, la que estaba llevándole la espada aceite de aquí, como pueden ver está en ya máximo rango, espada genética S, no sé si la pudiera mejorar más sin métodos células, no creo, sin métodos células de jefe, no creo, pero bueno, vamos a mejorar unas cuantas cosas y un pequeño truquillo para poder llegar hasta el asesino y pegar súper duro, es simplemente traer cosas que vayan a mejorarte, por ejemplo, cuando te pasas el primer boss, lo principal que puedes obtener es esto, pones y lo dejas en uno, para que cuando te pasas el boss, puedas mejorar la bomba de hielo y te tire una bomba de hielo, la, la, como se llama, la fundición, te tira una bomba de hielo y te va a tirar una bomba de hielo buena, entonces lo mismo pasa con la explosión hielida, fue lo que hice en esta run, dejé las aceitosas y todo en uno y ya luego lo mejoré, por ejemplo, aquí podríamos intentar mejorar algo, la antorcha para hacerla plus, 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 pero no me interesa mucho la antorcha, me perderé esas espadas sanguinaria que me la tiren en algún momento, y así, y las dagas gemelas, vamos a meterle todo, y como pueden ver, es una pequeña estrategia que les puede servir, porque siempre les va a tirar la mejora del arma ya hecha, entonces no hay, no hay pierde, y pues una vez que desbloqueen el plus, siempre que obtengan esa arma va a tener el plus, o sea que va a ser un arma muy buena, como digo, entre que sus armas favoritas o las que mejor dominan las tengas ya en ese, creo que podrían intentar ya runes más difíciles, no se preocupen que pronto les traeré runes más complicadas, en ese dos, perdón, en dos células de jefe, o tres células de jefe, aparte que también les voy a traer videos de donde se encuentran las tres llaves del jardinero, para sacar ese arco que se ve muy muy guapo, mientras vamos a entregar el plano que nos dieron, que es el plano de otro arco, y pues aquí pueden ver llave inglesa, aquí era una que estoy sacando, y gastronomía, que es otra mutación, tenemos la vallesta de hielo, un disparo rápido congela enemigos, un disparo largo inflige graves daños, es muy interesante porque congela, y como pueden ver, llevan un arco con el que congelaba, y que me sirve bastante bien, y de igual manera, si no van a buscar lo que vendría a ser, cosas realmente buenas, pues conllevar cosas que mitiguen daño, cosas que mitiguen daño como aquí 5% el arco, 15% aquí, 10% aquí, y 20% aquí, prácticamente 35%, 50% del daño que me hiciera el boss, era mitigado, es brutal, es muy muy bueno, y les digo, o sea, los stats de 16 y es 3, creo que se notó en esa pelea, vamos al muelle para terminar con la aventura en esta ocasión, es la segunda vez que me paso TLCs al completo, y pues obviamente siguen trabajando, imagínatelo, siguen trabajando en el juego, o sea, imagínatelo, lo bien que me estoy pasando en este juego, un World of the Games, sacamos dos logros de The Cells, y creo que voy a terminar el video, va a ser un video muy cortito, mostrando esos logros, porque aquí ya volvemos a empezar las rooms, y ya tenemos un poquito más, y unas cuantas cosas más, como pueden ver, una célula activada como dije, y pues quiero, quiero ver los dos logros que me acaban de dar, ver los logros, y ver qué era lo que se hacía, no me acuerdo, el primero, bueno, acá me lo debe salir, finaliza un juego con una célula de voz inyectada o hecha, otro logro me salió a grita, 17 de enero, vamos a verlo buscar, 17 de enero se desbloqueó, ¡Ah! No se los comenté, fue la primera vez también en esta room que me pasé una sala, de esas de que te pedían matar un boss en antes de tiempo, y todas esas zonas de reto, la primera vez que me pasaba también en esto, o sea, prácticamente fue una room redondita, y pues los logros que me quedan, entonces prácticamente son 8 logros ocultos que no sé cuándo son, simplemente les voy a poner así en la edición, al final una imagen de qué hay al final de una de esas zonas ocultas de pruebas, y pues para que vean, porque realmente no hay la gran cosa, es más que un cofre, unas cuantas células y demás, te digo, o sea, este es juegazo, he jugado 51 horas a este juego, no puedo decir nada más, y ya he desquitado lo poco que me costó el juego, la verdad, sin duda, y lo recomiendo mucho, aprovechen comprarse un buen Dead Cells, porque la verdad es que entretiene y bastante, y sin más que decir, bueno gente, esto vendría siendo todo por el video, les dejo la imagen al final, yo fui Benacapuyol, y nos vemos en el próximo video, ¡Adiós!